Un saludo Un saludo Mami, me gusta dormir Me gusta dormir Estoy muy dormir ¿Qué te haces en la cama de nosotros? Un saludo 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 Buenos días papi, ¿cómo amaneciste? Bien ¿Cómo dormiste? Muy bien ¿Sí? Sí ¿Por qué? ¿Por qué no me dijeron que había una puerta allí? ¿Por qué te dijiste que había una puerta allí? ¿Qué es esto, por Dios bendito, mi niño? Gracias, mi tesónita, porque es tan bello y tan detallista y ese papá grabándome, Dios mío. ¿Te gusta tu suby-vlog? Todos los días lo veo, mi hijito. ¿De verdad? ¿Viste que la gente te manda saludos? La gente te escribe comentarios, te manda saludos. A ver, habla con el vlog ahí, saluda a la gente. Ay, perdónenme amigos, es que me da pena. Siempre me ha dado pena eso. Yo no sé a quién salió él, que no le tiene miedo a las cámaras, yo sí, que me gusta. Bueno, besito, me voy. Aquí está la pata Bernal. Sus patitos. Mira qué grandes están. Mira, ¿estás metiendo sushi ya? Claro, tengo hambre. A ver, muéstrame tu técnica con los palitos. El maestro es este, mira. Este es el maestro. Aquí sí, mira. Este es el maestro, mira. Mira esto. Él está el maestro que él ni siquiera separa los palitos, mira. Directo. Los palitos juntos todavía, mira. Tiene el dedo ahí pinchado. Mira. Desde aquí para allá. Dios. Dios. ¿Dónde está el mono? A ver, ¿dónde está la barra? ¿Y dónde está el curiel? Sí. Te voy a extrañar. Te va 24 horas. Me voy de viaje mañana por la mañana. A las 5 de la mañana tengo que estar de pie caminando en el aeropuerto. Un vuelo a las 7 de la mañana a Los Ángeles. Un viaje, pues, de negocio. Pero estoy ahí prácticamente horas. Llego a las 10 de la mañana a la hora de Los Ángeles. Y estoy saliendo a las 9 de la noche para acá rumbo a Miami. Y llego aquí otra vez a las 5 de la mañana el jueves. Pero... ¿Estás triste, mami? ¿Estás triste? ¿Qué hiciste? ¿Estás triste? ¿Estás triste? Daddy, Daddy regresa pronto. ¿Estás llorando por mí? ¿No? No, por mí. ¿Qué te pasó, Chichi? ¿Besito? Estaba triste porque Daddy se va de viaje. No, no. Por eso no. Tú dices que nos extrañas a nosotros o tú me vas a extrañar a mí. Pero para mí... Ay, de nuevo. Cada vez que hablamos del viaje se conmove demasiado. Chao. Gracias. Chico Pao Pao. Lo poco que tengo para hacerle reír ahora me lo vas a robar. Bueno, tú te vas de viaje solo. Feliz de la vida. ¿Feliz de la vida? No, pero digo, solo, sin preocupación. No, no, al contrario. Me quedo mamás. Las mamás que están por ahí. Yo entiendo el sacrificio. Cuando los esposos se van de viaje. ¿Quiénes son las que sufren? Nosotros. Sí, claro. Yo entiendo que es un sacrificio. Nos quedamos solas con los dos niños. Haciendo todo. Solas. Mira, yo entiendo que es un sacrificio para ti, pero también es un sacrificio para mí. O sea, yo estoy haciendo este viaje prácticamente a la fuerza. Porque, no a la fuerza, lo tengo que hacer para el bienestar o el posible futuro bienestar de todos ustedes. Es otro sacrificio que tengo que hacer yo. Y no creo que es uno más que el otro. Creo que los otros estamos sacrificando. No, no estoy diciendo que tu sacrificio es menos importante. No estoy diciendo nada. Estoy diciendo que la que sufre, cuando tú vas de viaje, soy yo. Tú no sufres. Como tú sabes que no sufro. O sea, montado en un avión ahí frío, con un par de desconocidos. Con los maniáticos que soy yo, con los gérmenes y todo lo demás, sufriendo ahí, lavándome las manos y todo lo demás. Y la presión del avión y el olor. Y bajándome con sueño, con cansancio, montándome en un taxi. Que si va a correr al aeropuerto. Que si estás tarde. Que si el avión. Que si este ticket. O sea. Llegar aquí. No, es que no es tan fácil. ¿Tú crees que es fácil? Pero no. Hola mami. Un besito daddy. Ve. Por ella. Por ella. Por ella es que uno es. Me vas a ayudar a empacar mami. Bueno, empacar un par de tus zapatos porque no me va a pagar nada. No. Es Kylie. Esa es Kylie. ¿Qué estás haciendo sin camisa mami? No. No. ¿Le vieron, le vieron la, la inyección? Miren ahí. Chuchuchuchuchuch. Voy a chita. Miren el otro bracito miren. Bueno. Me voy. ¿Qué pasa mamá que tienes una pepa? No. ¿Tienes otra pepa más? No. Pero tú tienes más acné que un niño de la pubertad. Tú no eres capaz de postar No tengo nada Es una escala de la que yo tenía Ah, ok Tú no eres capaz de postar Yo no censuro nada en el blog Tú no eres capaz de postar Bueno, me voy a empacar Me ayuda Vas a empacar para un día Lo tienes que empacar Vete con tu ropa Sí, pero es que no me voy a poder ir vestir No me voy a poder ir con la ropa a vestir Porque son cinco horas y media en el avión Una incomodidad de madre Ok, vete en pijama Ojalá Ojalá Vete en pijama Bueno, a ver, termine el blog No me voy a ir con la ropa a vestir No pecado